Desde el inicio de los tiempos, muchas personas han expresado que hay ángeles en la Tierra. Existen muchísimas historias sobre encuentros angelicales con personas terrenales. Historias de ángeles que aparecen de repente y te ayudan para después desaparecer. Otros que te guían, te advierten de algún peligro o algún desastre e incluso aquellos que han salvado la vida de alguien. Si los ángeles caminaran entre nosotros, ¿serías capaz de reconocerlo? Primero, definiremos qué es un ángel terrenal. Los ángeles terrenales son seres espirituales de luz, nacidos en un cuerpo humano. Están en este plano para servir y ayudar a la humanidad a elevar la frecuencia vibratoria del colectivo. Lo hacen de forma natural y sencilla. Los ángeles terrenales pueden o no saber quiénes son en realidad. A pesar de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, los ángeles terrenales tienen la misión especial de mejorar y elevar la vibración del colectivo humano, desenvolviéndose como trabajadores de la luz. Ellos aceptaron esta posición antes de encarnar en este plano terrenal. En este video aprenderás sobre los diferentes tipos de ángeles terrenales. Y vamos a iniciar con los sanadores. Los ángeles sanadores son aquellos que sirven a la humanidad ayudando en todo aquello que tenga que ver con el cuidado de la salud. Esto incluye salud física, mental, emocional y espiritual. Los ángeles sanadores ayudan a balancear y mejorar la energía proporcionando vibraciones de amor, armonía, salud y bienestar. Llenan de luz donde hay obscuridad, con energía blanca y positiva. Los ángeles sanadores ayudan a las personas de muchas maneras. Son personas que escuchan, enseñan, apoyan a quien lo necesita. Siempre están dispuestos a ayudar, ofrecen su amistad, sabiduría y amor para hacerte sentir mejor. Mencionaremos ahora a los ángeles terrenales creadores. Ellos encarnan y emiten una energía de inspiración creativa. Los ángeles creadores se enfocan en elevar la energía del colectivo demostrando lo que es posible, creando belleza en diferentes formas. Ayudan a los humanos a expandir sus habilidades creativas. Los ángeles creadores ayudan y están al servicio de artistas, diseñadores, músicos, constructores, dueños de empresas, granjeros, ingenieros e innovadores. Son excelentes guiando a las personas a canalizar ideas del universo y desarrollarlas. Ángeles disruptores. Frecuentemente la energía en este reino se desvía. Y aquí es donde los ángeles disruptores intervienen para enderezar las cosas. Ellos desvían toda energía que no sea de luz. Ayudan a balancear la energía del colectivo humano. Proveen armonía y mejoran la energía. Los ángeles terrenales de este tipo ayudan a detener los desastres. Exponen las mentiras e iluminan con su luz espacios oscuros reduciendo daños. El trabajo de estos ángeles no es fácil y por lo general no son muy reconocidos. Frecuentemente estos ángeles disruptores son malentendidos y calumniados. Señales de que tú eres un ángel terrenal. Si sientes un extraño e inexplicable sentido de propósito que no te puedes quitar de encima, es probable que seas un ángel terrenal, pero ¿cómo saberlo? ¿Te identificas con algunas de las siguientes características? 1. Tienes el deseo constante de ayudar a los demás. Los ángeles terrenales siempre quieren inspirar a otros. Ese deseo los motiva. 2. Deseas siempre la verdad y la justicia. Los ángeles terrenales siempre quieren hacer justicia y manejarse con la verdad. No toleran las mentiras, la deshonestidad, la manipulación, la injusticia ni el engaño. Tienen una gran ética y una gran integridad moral. 3. Están llenos de amor. Desean amar a los demás y tienen mucho amor que dar. Sienten el amor de una manera más profunda e intensa que los demás. 4. Son muy empáticos. 5. Son psíquicos. Tienen su sexto sentido muy desarrollado. Confían en su intuición y tienen diferentes habilidades psíquicas como clariaudiencia, clarividencia, clariconocimiento y o clarisensibilidad. Los ángeles terrenales pueden sentir y experimentar las auras, los espíritus, a Dios, números angelicales y otras cosas más allá de la ciencia. 6. Pueden ayudar a otros manejando en conciencia su energía. 7. Se sienten diferentes a los demás. No más, no menos, simplemente diferentes. Como que no embonan en los espacios. 8. Aman a la naturaleza. Si eres un ángel terrenal, amas a los animales, las plantas, los árboles, las piedras, los cristales, el sol y todo el reino natural. 9. Aprecian la belleza. 9. Los ángeles terrenales requieren vivir en espacios bien decorados y bonitos. 10. Experimentan la belleza con los cinco sentidos. Y lo que es mejor, los ángeles humanos pueden crear belleza de la nada. 10. Ven posibilidad y oportunidad donde otros no las ven. Están en constante crecimiento y expansión. Estas son las señales de que alguien es un ángel terrenal. 11. Puedes notar que sus ojos brillan y están llenos de luz y amor. Pueden ser de cualquier color. Ellos emiten una vibración de amor permanente. Sientes una gran atracción muy especial o una profunda conexión con ellos de forma instantánea. Ellos evitan que sucedan cosas malas. 12. Tú intuyes o sientes que a través de esta persona recibes mensajes de los ángeles, de Dios o de tus guías espirituales. 13. Esta persona cambia tu vida dramáticamente para bien. 14. Los ángeles terrenales frecuentemente son humanos y cometen errores humanos, pero hacen lo mejor que pueden. 15. En su interior son buenos, íntegros, honestos y amorosos. 15. Por lo general, los ángeles terrenales son humanos con una misión de trabajadores de la luz, para elevar la vibración de la Tierra. 16. Existen algunos ángeles terrenales que son seres de luz y cuando es necesario toman forma humana. 17. No existen en este plano terrenal, no tienen un cuerpo real, pero pueden aparecer en cualquier momento tomando una forma humana para ayudar. 17. Los ángeles terrenales humanos tienen un trabajo como cualquier persona normal y ayudan a elevar la vibración de la Tierra, vibrando alto ellos mismos. 18. Si eres un ángel terrenal, enfócate en lo que te da alegría, sé feliz y reparte tu energía positiva. 19. ¿Has conocido un ángel terrenal o te identificas como uno? 20. Déjalo en los comentarios. Será un placer leerte. 20. Déjalo en los comentarios. 20. Déjalo en los comentarios.